Hoy vamos a hacer una piña asada con especias y ron amazonas. Lo primero de todo que vamos a hacer va a ser asar esta piña. Hacemos hueco en el rescoldo de las brasas que nos quedan. Hacemos un huequecito con esta pala, metemos la piña en el centro y cubrimos de esta brasa. Dejamos asar lentamente durante un tiempo, una media hora, 40 minutitos. Y creo que la tendremos a punto. Si tenemos que girarla, de vez en cuando le vamos dando vueltecitas. Muy bien, pues esta piña asada la vamos a alinear con unas especias que van a ser las siguientes. Tenemos cardamomo, clavo, semilla de hinojo, semilla de anís, anís estrellado, semilla de cilantro y enebro. El jarabe lo vamos a hacer con ron amazonas, un ron dulce mallorquín, miel ecológica de Baleares y luego el zumo de medio limón. Sacamos la piña del fuego, de estas brasas, la sacamos y la dejamos ahí reposar. Y mientras vamos a hacer este caramelo, este aliño, este toque de especias aromáticas que vamos a acompañar esta piña asada. Vamos a poner todas estas especias que hemos explicado antes, las vamos a meter en esta cazuela de barro y se van a ir calentando. Entonces van a sacar los aceites esenciales, un poquito. Vamos a calentar esta especia hasta que la olla esté calentita. Cuando esté caliente vamos a meter la miel, el ron amazonas y el zumo de limón. Y mientras vamos a ir pelando esta piña. Es que esta cocida, cuando se van estas hojas fácilmente, quiere decir que ya la tenéis casi a punto. Vamos a dar el último toque. Tenemos una cucharada de miel ecodógica de Baleares, en este caso de Mallorca. Vamos a poner el zumo del limón. Si queréis poner un poquito de ralladura de este limón también podríais. Ron amazonas. Y vamos a dejar fundir e infusionar. Ya tenemos el cuchillo preparado. Vamos a pelar esta piña para incorporar a estas especias, juntamente con la miel, el zumo de limón y este ron dulce mallorquín. Este ron amazonas, un ron negro. Qué aroma cítrico. La piña espectacular. Vamos a complementarla con estas especias que tenemos aquí. Lo que hacemos es cortar esta piña y dejamos infusionar en este licor, en este ron dulce, en la miel, el zumo de limón y las especias. Y la piña se podía servir así tibia, con un helado, haciendo el contraste de temperaturas, o guardarla infusionada en nevera y servirla bien, bien fría. Muy bien, pues aquí tenéis esta piña asada, una receta muy sencilla. Piña chalabrasa, con especias, ron amazonas, toque de miel y zumo de limón. Un postre muy sencillo, que se puede comer frío, muy muy frío. Y también tibio, ese toque calentito con un helado que va a hacer este contraste de temperatura. Hasta otra.